Perú se convierte esta semana en la capital económica mundial como anfitrión de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esta reunión congregará del 6 al 11 de octubre a más de 12.000 participantes entre ministros de Economía, Hacienda o Desarrollo y presidentes de bancos centrales de 188 países, así como ejecutivos privados, banqueros y líderes empresariales y académicos. El maratón de reuniones, seminarios con expertos y líderes económicos mundiales comenzará con el lanzamiento del informe de perspectivas económicas globales, en el que el FMI actualizará sus proyecciones de crecimiento, que en julio fueron del 3,3% para este año y del 3,8% para 2016. Tanto la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, como el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, ya se encuentran en Perú para la reunión, que vuelve a Latinoamérica después de 48 años, cuando Río de Janeiro fue elegida como sede en 1967. Yong Kim visitó hoy un centro de salud mental en el distrito limeño de Caravaggio, donde trabajó en la década de los 90 al inicio de su carrera como médico de enfermedades infecciosas. Mientras que Lagarde se dirigió el domingo a la región de Cuzco para conocer el Valle Sagrado de los Incas y el lunes estuvo en Machu Picchu. Para las autoridades peruanas, la celebración de esta Asamblea en Perú, uno de los países con mejor desempeño económico de Latinoamérica, es un reconocimiento a los avances de la región en los últimos años.